¡Suscríbete! 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 ¡Racha de osesinatos! ¡Destrucción! ¡Asesinato doble del equipo rojo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡A luchar! ¡Renuncia! ¡Suscríbete! 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 Que se quiebre su valor Te lo devolveré, lo prometo Furia purificadora Furia purificadora ¡Illu! ¡No! ¡Hasta otra, Nico de Pega! ¡Saluda a mis pequeñas gemas! ¡Te llevas el caja! ¡Al servicio de la vida! ¡Una coleta del equipo rojo ha sido destruida! ¡Hasta otra, Nico de Pega! ¡No! ¡En serio! ¡Estoy sonriendo! ¡Sí! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!